Jalisco, anoche nos quedamos con esta declaración del gobernador Enrique Alfaro, quien, la alcanzamos a ver todavía en el programa, salió a responsabilizar a la Ciudad de México, a Morena, y en buena medida al presidente López Obrador, por los hechos violentos que se dieron ayer en la tarde en el Palacio de Gobierno de Guadalajara. Esos hechos ponen en evidencia que detrás de todo lo que está sucediendo en este caso en Jalisco, hay intereses muy precisos y muy puntuales construidos desde la Ciudad de México, desde los sótanos del poder, que lo que buscan es dañar a Jalisco, no a su gobierno necesariamente, dañar a nuestro Estado, lastimar a nuestro Estado en un momento difícil como el que estamos viviendo en medio de una emergencia sanitaria. Eso fue ayer, eso fue anoche. Hoy temprano le preguntaron al presidente López Obrador qué opinaba de lo que había dicho el gobernador de Jalisco. No tengo yo que ver nada con lo que sucedió lamentablemente en Jalisco. Si tiene el gobernador pruebas, que las dé a conocer. El que acusa tiene que probar. Después de estas palabras, el gobernador Alfaro matizó, matizó un poco el tono. Pero lo que yo le digo al presidente de México es que yo sigo creyendo que él es un agente de bien, que él no está dando estas instrucciones, pero también le digo con claridad al presidente de México que su gente cercana, que gente de su gobierno y gente de su partido está apostando a la violencia como una ruta para seguir manteniendo el poder, para seguir cuidando sus intereses y sus agendas personales. Matizó el tono. El presidente López Obrador también dijo esto. Claro que no tengo nada que ver absolutamente. No debió mencionarme, debió señalar, si tiene las pruebas, a los dirigentes de Morena. Entonces, él debió cuidar sus palabras, porque esa autoridad no tenía por qué señalarme, inmiscuirme.